Somos el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco y venimos representando a la materia de cocina latinoamericana impartida por el maestro Lázaro de Jesús Asensio Rueda. Mi equipo está conformado por Nora Pamela Landero de los Santos, Manuel Antonio Alvarado Méndez y Teresa Magani Núñez Campos. Somos del semestre octavo B, turno vespertino de la carrera Licenciatura en Gastronomía. Pues aquí ya nuestro aceite ya está caliente, vamos a meter nuestra empanada para que se empiece a freír y esperamos que se duele de ese lado y volteamos y esperamos que se duele del otro y sacamos. Bueno, como entrada vamos a tener lo que escogimos el platillo que se llama chifrijo. Este platillo es un caldo de frijol que no es muy jugoso y que contiene chicharrón y arriba una salsa pico de gallo como nosotros la conocemos. Nosotros vamos a restaurar este platillo y vamos a crear lo que son las tradicionales empanadas. Esta empanada la masa contiene maíz y la vamos a combinar con lo que es el frijol. Va a tener un relleno que es el chicharrón y lo vamos a acompañar con la salsa pico de gallo llevando adentro aguacate. Bueno, aquí lo que tenemos es la masa. Esta masa la encontramos en cualquier tortillería o ya sea que se hace casera, este, hirviendo el maíz, haciendo el proceso de nixtamalización como nosotros lo conocemos, que es el maíz con cal, después se muele y obtenemos esta masa. Esta masa lo que vamos a hacer es que la vamos a combinar con el frijol que ya aquí también está ya hecho. El frijol pues se hace que se hierve las semillas de frijol y aquí nosotros lo refreímos y esto lo vamos a combinar con la masa. Para obtener nuestra masa con el frijol, aquí lo vamos a mezclar hasta obtener una masa homogénea y que se hayan combinado todos los ingredientes. Bueno, aquí ya nuestra mezcla, pues ya los ingredientes se mezclaron. Como ven, pues la masa se tornó un color, este, oscurito por el frijol y hacemos nuestra bolita para hacer nuestra empanada. Cuando estamos en este proceso, pues ya yo me adelanté a prender el aceite, el sartén con el aceite, para que en lo que nosotros estamos haciendo en nuestra empanada, el aceite se esté calentando. Aquí tenemos nuestra plástica. Esto, pues son bolsitas de plástico. Yo utilicé una nueva, pero pues muchas personas utilizan, reutilizan las bolsas, nada más que estén, pues, que las laven bien, que las sequen y ya se pueden usar. Aquí nosotros vamos a hacer, vamos a aplastarnos nuestra masa y obtenemos, aquí, pues, aquí está el chicharrón en trocitos. Este va a ser nuestro relleno, le ponemos por aquí y lo cerramos. Sellamos bien para que no se nos salga el relleno, para que no nos salga el aceite cuando se salga. Y aquí obtenemos ya nuestra empanada. Nada más, vamos a esperar a que caliente un poquito más el aceite y lo sumergimos en el aceite caliente. Pues aquí ya nuestro aceite ya está caliente. Vamos a meter nuestra empanada para que se empiece a freír. Y esperamos a que se doble de ese lado y volteamos y esperamos a que se doble del otro y sacamos. Bueno, pues, ya aquí está montada la empanada. Ya, como ven, le pusimos lo que es el pico de gallo que estábamos reservando. Y aquí lo acompañamos con un vaso de jamaica, bien frío, y eso sería todo. Nuestro platillo de reconstrucción, una empanada de frijol rellena de chicharrón con un apico de gallo. Lo que tenemos aquí es una yuca. Esta la podemos comprar en cualquier mercado o ya sea los campesinos que siembran yuca. Esta yuca la vamos a pelar porque se le quita la corteza y queda solo lo que es el tronquito. Aquí ya pelamos la yuca y la cortamos en trocitos, esto para que no le cueste a la licuadora licuarlo. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a meter a la licuadora y con la misma leche de coco, ya aquí tiene la pimienta y la sal, le vamos a poner un poquito para que también tenga líquido y pues no se forzca la licuadora. Aquí pues ya licuamos la yuca y ya la integramos con lo que nos quedaba de leche de coco y la mezclamos un poquito pues para que se mezclen todos los ingredientes. Aquí lo que vamos a hacer es que los filetes los vamos a dejar marinando, ahí que se marinen. Por unos 20 minutos para que agarren sabor y podamos capearlos después. Ahí los dejamos reposando. Aquí ya pelamos la yuca y la cortamos en trocitos, esto para que no le cueste a la licuadora licuarlo. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a meter a la licuadora y con la misma leche de coco, ya aquí tiene la pimienta y la sal, le vamos a poner un poquito para que también tenga líquido y pues no se forzca la licuadora. Aquí tenemos pues nuestra masa y aquí tenemos lo que es el plátano ya licuado, le echamos un poquito de agua para que no se forzara tanto la licuadora. Aquí lo vamos a mezclar junto con la masa y vamos a parar hasta que la masa ya se haya mezclado con el plátano. Lo vamos a mezclar bien hasta que nos quede la mezcla homogénea. Bueno, aquí ya tenemos la masa, como vemos pues no se nos pegan las manos y vamos a proceder a echar nuestra tortilla. Desde aquí ya pusimos a calentar nuestro comal para que cuando ya terminemos nuestra tortilla esté caliente y lo podamos meter. Bueno, aquí tenemos nuestro platillo final, lo decoramos con unas rodajas de pepino y pues esto sería nuestro platillo. Así que aquí está la tortilla hecha a mano con plátano verde y aquí está nuestro pescado ya capeado con el coco rallado. Ya pasados los 20 minutos lo vamos a retirar, ya estamos viendo pues que se tornó un color blanquito de la yuca, de la leche de coco y lo pasamos por harina y de ahí aquí tenemos huevos batidos, lo pasamos por el huevo, ya nuestro aceite también está caliente. Le retiramos exceso y lo pasamos por el coco rallado, aquí tenemos coco rallado, también lo batimos todo y esto lo vamos a llevar al aceite caliente. Bueno, aquí tenemos nuestro platillo final, lo decoramos con unas rodajas de pepino y pues esto sería nuestro platillo que es, aquí está la tortilla hecha a mano con plátano verde y aquí está nuestro pescado ya capeado con el coco rallado. Como tercer y último plato y que es el postre tenemos lo que se llama montucas que es un tamal un poco dulce que va con carne de cerdo, la masa es a base de elote y contiene pasitas que son fritas con la carne, nosotros lo vamos a reconstruir y lo que vamos a hacer es un filete de carne de res que va a estar aderezada con pasas y esto va a ir como espejo abajo una crema de elote. Aquí tenemos lo que son granos de elote, bueno, nosotros compramos los elotes enteros y los desgranamos con un cuchillo, esto lo vamos a poner en la licuadora con un poquito de leche y le vamos a agregar un poquito de mantequilla. Ya aquí tenemos los elotes licuados, lo que vamos a hacer es que lo vamos a pasar por un colador porque esto contiene grumos de el elote y colamos y esto lo vamos a poner en una cacerola a fuego medio durante 10 minutos. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a licuar las pasitas con un chorrito de vino tinto y esto lo vamos a llevar a la licuadora. Este, aquí lo que vamos a hacer es estar calentando la cremita hasta que se nos espesen. Aquí calentamos nuestro aceite y le ponemos nuestra mezcla de uva con vino tinto. Y aquí le ponemos nuestro filete para que vaya agarrando sabor y se adhiera a la carne de nuestra mezcla. Bueno, aquí tenemos como platillo final, pues ya nuestro plato que es nuestro filete, abajo la salsa de elote y la carne está cubierta de la mezcla de la uva con el vino tinto. Y ese fue todo por nuestro equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!